Bueno, buenas tardes a todas, todos, venidos a este espacio. Agradecerles también por estar acá, hoy que es un día particularmente en conflicto en nuestro país y en el ámbito de los paroles de los estudios. Agradecer primero también al organismo, a muchas áreas que tuvieron por ejemplo esta actividad para poder completarla, al área de prensa que está haciendo las transmisiones en este momento en vivo por el CUP, al área de arquitectura que también pudo disponer este espacio adecuadamente para esta jornada y al área de capacitación interna también de los paroles de CUP. Mi nombre es Anabel Lasamora, soy parte del equipo de la unidad de análisis de INAES que es un espacio en el que estamos trabajando desde hace aproximadamente dos años tratando de acercar un poco las visiones y poder generar puntos de encuentro e intersecciones entre las otras economías, principalmente economía muscular y economía social y solidaria. En ese marco, el año pasado estuvimos en este mismo auditorio en diciembre realizando unas jornadas que se llamaron hacia lo común, justamente en esta misma clave de poder encontrar puntos de encuentro e intersecciones, en la actitud que nos presentan estas otras economías que son protagonistas de nuestra economía y del desarrollo nacional. en este marco es que hoy nos encontramos acá, en una jornada en la que hemos titulado Economía Popular, queremos tratar de mostrar un poco cuál es el desafío conceptual y político también que nos propone la economía popular. Estuvimos trabajando acá en la economía social y solidaria. Estuvimos trabajando acá en el INAES hace dos meses aproximadamente en un espacio de formación y como trabajadores. Estuvimos, leyendo este libro que es del Maestro José Luis Coragio, escrito en su autoría con Erika Lorix, que crea si es un tema que va a mejorar entre la emergencia y la estrategia. También en el marco de lo que desde las políticas públicas y de un organismo como el INAE se está impulsando desde esta gestión. Así que bueno, una brevísima presentación de mi espacio para poder presentarles ahora, entonces nos acompañan hoy en el lugar de los antropólogos, que es presidente Linaes José Luis Coragio que es director de la maestría de Economía Social de la Universidad Nacional de Desarrollo Sarmiento y es coautor de la Universidad Nacional de Desarrollo Sarmiento Pablo Cheño director de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Cruz Muñoz secretaria de Investigación y Desarrollo Económico y Social del Instituto de Corruano de la Universidad Nacional de Desarrollo Sarmiento secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo La idea de este conversatorio es poder tener un intercambio, hablar sobre la economía popular a partir de las ideas que nos presenta el libro. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener al principio una presentación, un encuadre desde el organismo de parte de Alexandre. Después vamos a a José Luis a que exponga las ideas y los puntos focales del libro. Después vamos a pedirle a Ruth y a Pablo que presenten un poco algunos contrapuntos en función de lo expuesto por José Luis. y finalmente a Emilio desde el lugar de la gestión y las políticas públicas, desde la secretaría, un poco complementando este diálogo, finalizando ahí con un intercambio entre ellos. Después de eso vamos a hacer un corte, vamos a tener algo rico ahí afuera, unas masitas, un café, algo calentito. Volvemos y vamos a tener un espacio para las preguntas que surjan acá desde el auditorio. Así que es más la palabra. Sal. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias a todos los que organizaron esta jornada. Me decía recién José Luis que cuando uno publica un libro no sabe muy bien cómo circula. En general uno se da cuenta de los efectos de circulación cuando te invitan a un debate. Así que muchas gracias por haber escrito el libro y por estar acá. Y gracias a Ruth, a Emilio y a Pablo por armar este debate. Nosotros, y aparte porque es parte del proceso de formación, además de que es una actividad abierta, es parte del proceso de formación de los trabajadores y las trabajadoras del INAES. Por varias razones, para nosotros es muy importante. En primer lugar, porque durante mucho tiempo la economía popular ocupaba un lugar secundario en la discusión académica. Hoy, digo, no hay universidad que no tenga un programa de investigación sobre economía popular. Y eso es un gran salto en términos de reconocimiento de la realidad de la economía popular en la sociedad. Segundo, y tiene que ver con el quehacer de este instituto, durante mucho tiempo la agenda de la economía popular y la agenda de la economía social transitaron por senderos diferentes, con algunos cruces, cada tanto, pero cruces muy esporádicos. Y de alguna manera, la llegada nuestra al INAES hizo que esa agenda se planteara de manera más explícita. Recuerdo que la primera actividad que hicimos donde había representantes de la economía popular y de la economía social fue cuando modificamos el sistema de matrícula en el INAES, que lanzamos el sistema a renovar, donde creo que la primera vez que los dirigentes de la economía social y los dirigentes de la economía popular se encontraban. Entonces, implica también volver a plantear las articulaciones institucionales y políticas y tratar de plantear en buenos términos, en términos productivos, el debate entre la economía social y la economía popular. Y eso implica, entonces, abrir a interrogantes profundos, porque no es una cuestión saldada dentro del mundo académico, entre otras cosas porque la categoría de economía popular es una categoría que surge de un proceso social, y la categoría de economía social en Argentina surge de un proceso más académico. Después se articula con procesos reales, pero no son, digamos, una sociogénesis conceptual un poco distinta. Nosotros, para marcar de alguna manera la diferencia entre uno y otro, damos cuenta que de alguna manera el cooperativismo, el mutualismo como tal es hijo del capitalismo industrial, surge de la lucha obrera del siglo XIX en Europa, y se difunda en la Argentina a través de los procesos migratorios de manera masiva, sobre todo en las regiones centro. La Argentina en este momento es uno de los países con más cooperativas y mutuales del mundo. El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional es un argentino, vicepresidente de la Organización de Internacional de Mutualidades argentino, no es un dato menor, tiene que ver con la circulación de una práctica cooperativa mutual, que después el campo académico fue conceptualizando bajo la lógica de la economía social. De hecho, este instituto se llama Instituto de Economía Social de Adel Bamo, fue primero Instituto de Cooperativismo, Instituto de Mutualismo, y después Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Es una terminología que llega tarde, llega después de un conjunto de prácticas, si uno ve cuál es la dinámica de la estatalidad. Y la Secretaría de Economía Social, que está en el Ministerio de Desarrollo Social, se ocupa mucho más de la economía popular en sí mismo, que la tradición de la economía social, del cooperativismo y el mutualismo. O sea, hay una gramática del Estado que está redefiniéndose. Y parte de las cosas que tenemos justamente que discutir es cómo se arma un entramado conceptual y dónde el Estado expresa una realidad política y un entramado conceptual. No por un deseo de coherencia necesariamente, o sea, que podría ser un buen deseo, la coherencia, pero lo más importante no es necesariamente la coherencia, sino que se entienda la sociedad. Y a medida que va creciendo la economía popular y se traslapa, se recruzan las confusiones académicas y las confusiones políticas. Y a nosotros la verdad es que nos termina dificultando el debate público. Por eso, nos parece clave todo texto, es un pretexto. En ese caso, el libro de José Luis es un pretexto para ir ordenando algunas discusiones y algunos debates, sabiendo que no lo vamos a terminar de resolver hoy, pero por lo menos ir aclarando lo más que se puede a la cancha, sabiendo que tiene implicación muy concreta en términos políticos, de organización estatal y conceptuales. Le decía, la economía social es hija del capitalismo industrial, la economía popular es hija del capitalismo financiero, en el sentido de que la economía popular es un proceso de autoorganización del trabajo que busca su valorización en un contexto donde el capital se retira de la organización de gran parte del trabajo, lo que se llama el desempleo. La economía popular surge como consecuencia de un proceso de desempleo. Pero el desempleo es nada más y nada menos que el capital que deja de organizar directamente el trabajo. Por eso, el origen de la economía social, el cooperativismo y el mutualismo en el siglo XIX, como forma que toma la clase obrera para contraponerse al capital, que surge al mismo tiempo que el sindicalismo, el sindicalismo para organizar a los trabajadores en relación de dependencia, para negociar con el capital, y el cooperativismo y el mutualismo, que se constituye para constituir la autonomía de los trabajadores frente al capital, dos estrategias diferentes. La clase obrera en el siglo XIX no es lo mismo, no es la misma lógica sociogénesis que trabajadores que habían sido empleados, que son desempleados, y que empiezan a organizar su trabajo de manera autónoma, sin patrón. Entonces, esa sociogénesis diferencial hace que a veces parezca un poco confús la articulación. Con el tiempo, ese punto es un primer punto claro, sobre el cual nosotros siempre insistimos, que la economía popular como fenómeno marca conceptualmente una ruptura entre trabajo y empleo. Es decir, que se puede ser trabajador, se es trabajador de hecho, sin necesariamente estar empleado. Y eso es una confusión en la gramática cotidiana, en la gramática política. Es una confusión que perdura todavía. La única forma de organizar el trabajo sería creando empleo en relación de dependencia. Ahora, como siempre insistimos, hoy en día en Argentina hay la misma cantidad de empleados privados de hoy que lo que había en los años 70. Sin embargo, tenemos el doble de trabajadores que en los años 70. Entonces, un primer aporte de la economía popular es asumir una distinción conceptual entre trabajo y empleo. Un segundo gran aporte, que ha sido un proceso progresivo, progresivo en el sentido de que no es que fue un plan erocurado en Cutralco en 1995, diciendo en el 2023, habremos elaborado toda una teoría de la economía popular, sino que es una práctica que se fue dando. Muy rápidamente, esos trabajadores que aprendieron a organizar su trabajo, que crearon su propio trabajo, como desempleados primero, y después como trabajadores, vinieron progresivamente como trabajadores de la economía popular, encuentran en la forma cooperativa, una forma de organización legal por las características de la normativa existente en Argentina. Y porque efectivamente, sobre todo a través del movimiento de empresa recuperada, el cooperativismo es una forma adaptada, efectivamente, al trabajo autor. Y ahí, diría, muchos de esos trabajadores fueron descubriendo progresivamente lo que es el cooperativismo, en particular, en el cooperativismo de trabajo. En Argentina hay un cooperativismo histórico, que tiene más de ciento y pico de años, que tiene que ver con las cooperativas agropecuarias, con la cooperativa de servicio público, algunas cooperativas de trabajo, pero no tanto como las que se desarrollaron después de los años 2000. O sea, ahí vemos un encuentro entre una tradición preexistente de organización del trabajo que trae la economía social y una problemática nueva de un sujeto que plantea la necesidad de organizar el trabajo de una forma u otra, porque ni el capital ni el Estado te termina organizando el trabajo. Y el cooperativismo permitió ese encuentro. Y un tercer momento, es un momento que estamos transitando ahora, que tiene que ver con el viejo debate sobre la funcionalidad o no de los trabajadores no organizados por el capital. Debate de los años 60, entre Cardoso, el sociólogo brasilero, marxista en ese momento, antes de venir presidente de Brasil, y Pepe Núm, donde Cardoso en ese momento decía que todos los trabajadores, sobre todo en las zonas periurbanas, son ejércitos de reserva para que cumpla una función que es bajar el nivel de salario, y Pepe Núm, que decía, no, esos trabajadores no cumplen ninguna función desde el punto de vista del capital. Son masa marginal. Lo que hoy llamaríamos excluidos. Bueno, ahí hay todo un debate dentro de la economía popular, no hay necesariamente un acuerdo sobre ese punto. Nosotros por lo menos pensamos que justamente lo propio, el problema de la economía popular, que tiene una relación. No es ni ejército de reserva, porque muchas actividades que llevan adelante son actividades que dejó el capital por distintas razones, porque no es productivo, porque no hay rentabilidad. O sea, no funciona como ejército de reserva, pero a su vez sí tiene una relación con el capital, porque cumple funciones fundamentales para la reproducción y la ampliación del capital en la sociedad. Y eso fuimos avanzando muchísimo, sobre todo desde que creamos el RENATEP, porque antes esa idea de una economía popular enorme, multiforme, con la categoría esa de changas o toda esa categoría que se usaba para definir actividades que parecían infinitas, finalmente termina ordenándose en siete categorías, siete grandes categorías. Reciclado, producción de alimento, pequeña obra pública, trabajo manufacturero, trabajo de cuidado, producción de alimento y venta en el espacio público. Y actividad en el espacio público, que incluye también transporte, logística, etc. Ahora, si usted ve en esas siete ramas, claramente cumple una función desde el punto de vista del capital, pero una función no directa. O sea, con un montón de mediaciones. Lo que nosotros, usando una categoría del sindicato radrillero, llamamos los patrones ocultos de la economía pública. O sea, que son trabajadores no organizados por el capital, que no son ni ejército de reserva, ni masa marginal, pero cumple una función desde el punto de vista del ejemplo. Y eso, porque es importante en términos políticos, y ahí entro en el debate con el libro con José Luis, es importante porque la clave de la discusión del valor del trabajo o de la producción tiene que ver, según nuestra perspectiva teórica, que es una teoría social general, de estar una crítica de José Luis que nos critica en el capítulo 10 diciendo que no tenemos una perspectiva general sobre la sociedad. Hay una perspectiva general que tiene que ver con la teoría mociana de lo que podemos llamar la teoría del valor deuda. Es decir, que los trabajos de las personas valen en función de los procesos sociales de valorización de ese trabajo que tiene que ver con los distintos mecanismos de cuantificación del valor de una deuda. Suena muy complejo dicho así, pero lo explico en un minuto porque es clave. En cada una de esas siete ramas los trabajadores producen actividad diferenciales que benefician a colectivos o a individualidades. Ese beneficio para, en la perspectiva mociana es justamente una deuda. Exactamente lo mismo que hay una relación en una relación salarial en la cual un empleador toma el trabajo de un trabajador hay una deuda del empleador con ese trabajador que le paga bajo forma salarial. El problema es que ese pago de salario siempre es menos en lo que dio el trabajador eso se llama explotación y plus valía. Lo mismo pasa en la economía popular. Lo que da el trabajador no es realmente reconocido por la sociedad invisibilización de un trabajo pero sin embargo hay alguien que se beneficie de ese trabajo. Y ahí claramente la agenda de la economía popular toca con la agenda de la economía feminista en el cual hay un conjunto de actividades invisibilizadas y no valorizadas que pueden ser visibilizadas y valorizadas. Entonces hay efectivamente una trama global de la economía popular y de la economía social que tiene que ver con el problema del valor. Dicho en otro término la economía popular como la economía feminista pone en el centro de la sociedad el problema del valor del trabajo y abre entonces la sociedad o confronta a la sociedad a las crisis de las instituciones históricamente eran utilizadas para valorizar el tronco. Y eso es tan así es tan así que de alguna manera la economía popular anticipa algo que está pasando en el mundo entero es que el capitalismo progresivamente desvaloriza cada vez más la actividad laboral y productiva. Y por eso hoy muchos trabajadores en relación de dependencia también ven el valor de su trabajo menguado porque es una crisis institucional del valor del trabajo. Para entender esa crisis institucional del valor del trabajo hay que salir del concepto del valor de trabajo marxista o del concepto de valor previsión neoclásica. Requiere una nueva teoría que es una teoría del valor deuda que es una teoría socioantropológica del valor que encontramos en algunos autores del fin del siglo XIX a principios del siglo XX. Ese punto es clave porque si entendemos entonces que la economía popular desafía el problema del valor del trabajo entonces la problemática del Estado es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el Estado en el capitalismo industrial ¿qué hace? organiza un conflicto entre capital y trabajo que lo preexiste ¿cómo funciona el capitalismo industrial? Hay alguien que tiene plata y capitalista que organiza el trabajo y ese conflicto se estructura porque los que están organizados por el capital por los propietarios de los medios de producción empiezan a disputar su valor de su trabajo en el seno de la fábrica. Lo que hace el proceso estatal en general es organizar ese conflicto que le preexiste. ¿Cuál es el problema de la economía popular? Lo pongo con mi hipótesis porque es una gran discusión es que ese conflicto no preexiste al Estado. La función del Estado es entre otras cosas explicitar expresar un conflicto entre capital y trabajo. Es un conflicto disimulado. ¿Por qué? Porque en los últimos 30, 40 años el capital se encargó de huir de la escena del conflicto con el trabajo. La gran dificultad que tenemos hoy en día para regular el conflicto del valor del trabajo tiene que ver con que antes el capital estaba en la escena del conflicto con el trabajo. Hoy el capital se disimula en la escena del conflicto con el trabajo. Pero no está ausente. Está oculto. Exactamente lo que vimos durante la pandemia donde pudimos demostrar que no es que el capitalismo financiero te genera toda la plata porque de hecho deja de trabajar y de producir y hay una crisis de acumulación en todos lados. O sea que hay una conexión entre capital financiero trabajo y producción pero está disimulado y si hay una conexión entonces que hay una función y si hay una función hay un conflicto. Entonces la función del Estado tiene que ver entre otras cosas con organizar un conflicto que no está manifestado. Entonces la vieja función tripartita del Estado que ordena el conflicto entre capital y trabajo entre empleadores y empleados no es solamente una función de mediación entre dos partes existentes. Es una función de mediación que expresa las partes existentes. ¿Se entiende? Entonces es otra estatalidad. es una estatalidad por ende que debe participar de la construcción de los términos del conflicto. Por eso es clave que las organizaciones sociales que políticamente organizaron gran parte de esas actividades estén en el Estado expresando ese conflicto. por eso todas esas categorías conceptuales y voy a tomar dos que caracterizan la relación entre organizaciones de la economía popular y Estado están conceptualmente erradas. Lo digo subrayo el concepto de errado. el Estado no es un mostrador. O sea, yo soy profesor de Sociología y un estudiante mío en Sociología Política me dice que el Estado es un mostrador entonces que hay gente que está a los dos lados del mostrador porque no entendió nada a lo que es un Estado. Y se lo digo para todo lo que dicen que las organizaciones están a los dos lados del mostrador. El Estado no es un mostrador. El Estado es un espacio institucional que regula conflictos. Eso es un Estado. Un espacio institucional que regula conflictos. Cuando regula conflictos preexistentes la función del Estado es mediación entre actores que expresan el conflicto. Cuando el conflicto es implícito y que hay que manifestarlo la función del Estado es manifestar ese conflicto. Y la forma de manifestar ese conflicto es poner los actores de ese conflicto en el Estado. Como hizo el peronismo entre 45 y 55 donde puso actores del mundo del trabajo en el Estado para organizar el conflicto. Y como hacen los empresarios cuando ponen actores de ellos en el Estado para organizar el conflicto. O sea, el Estado es un espacio de conflicto. No es el espacio neutro de la sociedad. Entonces es importante para entender que el Estado funciona si expresa conflicto. No si está a espaldas de la sociedad. Primer cosa. No existan los dos lados del mostrador. Es triste que lo tengamos que decir. Es triste. Es triste académicamente que lo tengamos que decir pero hay que decir. Y lo segundo es el concepto de clientelismo. Concepto de clientelismo tan caro a la ciencia política también que supone entonces eso es fabuloso que la distribución de recursos por parte del Estado va en contra de los principios democráticos. No, no. Lo propio del accionar del Estado es distribuir recursos para acumular poder. No existe el concepto de clientelismo. O sea, el gasto del Estado está hecho para gastar y gasta para acumular poder y acumula poder para poder hacer. Claro, si acumula poder personal ese es un problema pero eso no es clientelismo. Eso de fachatez, incompetencia, corrupción. Pero el concepto del clientelismo no explica absolutamente nada a relación entre Estado y sociedad. ¿Por qué? Porque lo propio de la relación y eso también es un concepto general que viene en la teoría de regulación lo propio de la relación entre Estado y sociedad es la circulación permanente de lo que se llama lo régimen fisco financiero o fisco presupuestario. Es decir, el Estado capta dinero, decide dónde capta dinero, hay una disputa sobre dónde se capta dinero, se llama la disputa impositiva y después se viene la disputa de dónde gasta el dinero y se disputa el presupuestario y para eso hay gente electa en un parlamento que vota un presupuesto elegida democráticamente por lo cual el gasto del Estado tiene que ver con una transferencia de legitimidad electa fundada democráticamente de gente que decide dónde se gasta la plata y esa es su función porque ahora se judicializa el actuar político que es increíble sobre la base un concepto académicamente muy flojo de los dos lados del mostrador y del concepto del cliente ¿por qué insisto sobre ese punto? porque no vamos a poder entender la transformación de una sociedad en la cual más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras no están organizados por el capital y el trabajo si no entendemos que hay una función organizativa del Estado que no es que el Estado organiza sino transformamos en China mañana y por ahí más simple pero no es que el Estado va a organizar toda la actividad productiva es el Estado que trabaja con la comunidad que organiza ese trabajo ¿quién es la comunidad que organiza ese trabajo? bueno un sector del empresariado y después ahí donde el empresariado no organiza la economía popular y la economía social el empresariado perdón con fines de lucro pues un empresariado sin fin de lucro y hay un conjunto de cooperativas que emprenden la organización de trabajo para distinguir los distintos niveles de organización y capacidad organizativa ¿cuáles son los desafíos hacia adelante? ya te vi valorizar ese trabajo ¿en qué consiste valorizar un trabajo? menos cuatro grandes mecanismos primero mecanismo tener normativas adaptadas a las realidades productivas de los sujetos que uno pretende acompañar entonces el caso de la economía popular tener las reglas de la economía popular simplificar el sistema de cooperativa tener un tributo más adaptado a la realidad de los trabajadores etcétera etcétera o sea normativas adaptadas segundo tener crédito para la actividad productiva el crédito es un gran mecanismo de valorización de trabajo y la producción tercero organizar circuitos comerciales que valorizan el trabajo y la producción en el caso del estado se llama reserva de mercado pero también hay circuitos comerciales específicos que tienen que tienen preferencias acuerdos entre privados acuerdos entre privados y estado y el hombre del colectivo tiene mucho que ver con eso entonces circuito del mercado y cuarto punto fundamental valorización de saberes valorizar saberes a través del proceso de certificación de los saberes pero también y sobre todo a través de la valorización del saber organizativo y termina con eso termino con eso por ahora porque después entramos en debate una segunda ronda valorizar el saber organizativo es fundamental en una sociedad donde justamente ni el capital ni el estado organiza el conjunto de la clase trabajadora entonces cuando hay organizaciones pequeñas grandes que se dedican a organizar lo que ni el capital ni el estado puede organizar eso vale cómo vale eso bueno a través justamente de un proceso estatal de valorización de ese trabajo y eso es uno de los grandes puntos y verán que en todo lo que recorrimos están gran parte de los debates públicos que tenemos hoy en día en la sociedad que desgraciadamente están mal planteados muy mal planteados pero que por suerte la sociedad progresivamente aprenderá aprenderemos a poder plantear propositivamente y constructivamente porque de eso depende la valorización del trabajo de la mayoría de los argentinos y las argentinas están en la economía popular y en la economía social esos eran algunos primeros elementos que quería plantear es un marco institucional amplio pero como es una institución reflexiva requiere plantear un marco estatal pero por qué hacemos lo que hacemos así que muchas gracias y dentro de un ratito seguimos con el debate vamos a seguir con José Luis Horacio bueno buenas tardes quiero comenzar agradeciendo los organizadores de este encuentro en particular me conmovió me conmovió mucho el título o subtítulo que le pusieron a esta reunión cuando pusieron debate conceptual y político parece acierto que nos inicia a hacer una discusión más compleja yo quisiera justificar un poco quisiera justificar porque está bien así no está mal ahora sí y es como digo al comienzo del libro bueno en primer lugar quiero decir que este libro fue hecho con Erika Loritz que no está acá porque está en Catamarca y ambos estamos felices de que nos hayan dado este espacio quería referirme a la importancia de discutir qué es la economía popular por la performatividad que tienen los términos y los conceptos ¿qué quiere decir esto? que los términos y los conceptos marcan las prácticas no son solamente parte de una discusión teórica sino que según cómo se interpreten y cómo aparezcan y se desarrollan estos términos y conceptos esto va a marcar las prácticas un ejemplo claro en nuestra historia es el concepto de desarrollismo que marcó dos décadas casi tres de historia argentina sobre las políticas del Estado y los desarrollos posibles de la sociedad entonces hubo una enorme discusión una larga discusión sobre la relación entre desarrollo y crecimiento por ejemplo entonces ahí tenemos un ejemplo claro otro yo diría es el concepto de clase obrera porque hubo una larga discusión durante todo el siglo pasado por lo pronto sobre qué era la clase obrera y qué papel jugaba en la sociedad y las transformaciones de la sociedad esto me acuerdo en los 90 cuando se discutía había quienes discutían si los trabajadores públicos pertenecían a la clase obrera o disfrutaban de la plusvalía que producía la clase obrera entonces se dio toda una discusión alrededor de eso o se planteaba que la clase obrera era el sujeto histórico que iba que iba transformar la sociedad con un proyecto de emancipación en nombre de toda la humanidad y veíamos en ese mismo periodo que había una gran cantidad en América Latina alguien la llamó un continente revolucionario una gran cantidad de intentos solamente el de la revolución cubana perduró el de Nicaragua mismo fue interrumpido intentos revolucionarios y los sujetos sociales fundamentalmente eran capesinos no clase obrera o sector llamado informal urbano como fue el caso de Nicaragua entonces nos parece que la economía popular hoy y en esto estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alex es extremadamente importante no solo para quienes son actores de la economía popular sino para la sociedad en su conjunto que tiene una presencia y va a tener una presencia muy importante que merece que le prestemos mucha atención en el año 92 no es que quiera enfatizar mi vejez pero en el año 92 yo había definido en el foro de San Pablo economía popular y voy a autocitarme como esa matriz de actividades económicas cuyos agentes son trabajadores del campo y la ciudad dependientes o independientes precarios o modernos propietarios o no propietarios manuales o intelectuales que dependen para su reproducción de la continuada realización de su fondo de trabajo cualquier interrupción prolongada de esa posibilidad pone a estos agentes en situación de catástrofe virtual debiendo apelar a recursos como la liquidación de bienes de consumo indispensable la beneficencia pública o privada o la apropiación ilegal de recursos con una violenta degradación de sus condiciones de vida es decir hablábamos de la economía popular como la economía de todas y todos los trabajadores a esto se sumaba especialmente la concepción de la unidad doméstica de su fondo de trabajo es decir de las capacidades de trabajo de todos sus miembros y por unidad doméstica podemos tener una familia nuclear una familia ampliada una comunidad y las inserciones de ese fondo de trabajo ¿qué tenemos por inserción en el fondo de trabajo? la forma de realización de esas capacidades de trabajo de la unidad doméstica podía ser el trabajo asalariado o sea la venta de las capacidades de trabajo al capital o al Estado o algún propietario de producción podía ser el trabajo para el propio consumo hoy muy vinculado a la economía de los cuidados que plantean las compañeras feministas con fuerza pero también la autoconstrucción de la vivienda por ejemplo que es una actividad muy importante de la economía popular normalmente no registrada por los sistemas oficiales registro de las actividades económicas o podía ser el trabajo voluntario comunitario ahora tenemos un ejemplo muy cercano con la pandemia de la multiplicación de los comedores militares por ejemplo podía ser un trabajo de estudio y lo consideramos un uso de ese término capacidades de trabajo de los miembros de la unidad doméstica o sea había muchas formas de inserción bueno y podía ser la producción en emprendimientos mercantiles de producción por cuenta propia para el mercado individuales familiares o comunitarios entonces son múltiples formas de inserción de las capacidades de trabajo y la la unidad doméstica es como un crisol cotidiano donde se encuentran a veces puede ser una unidad doméstica que tiene una sola forma de inserción o puede tener diversas puede haber un asalariado puede haber alguien que tiene un pequeño comercio puede haber jóvenes que están estudiando puede haber quienes participan en las actividades comunitarias etc entonces nos parecía nos pareció nos parece importante tener en cuenta que esta unidad doméstica es una unidad básica de una organización de la economía popular y que la unidad básica no son los emprendimientos mercantiles como en algunas corrientes de análisis de la economía popular se propone esto lo voy a retomar luego como una consideración pero además si quiero analizar la economía popular en ese nivel pero lo puedo analizar a un nivel mucho pasable también tengo que agregarle una serie de transferencias por ejemplo las transferencias del estado como la AUH por ejemplo o las transferencias que son el pago de impuestos que hacen las unidades domésticas a veces muy regresivo como el IVA transferencias al estado desde las unidades domésticas o las ayudas nosotros hicimos una encuesta cuando se inauguró el instituto conurbano a la universidad en hogares en la región donde venían nuestros alumnos y ahí se comprobó una hipótesis que teníamos de Nicaragua de que las ayudas interfamiliares juegan un papel muy importante en el funcionamiento de las unidades domésticas y en sus sucesivas conjunturas entonces es una economía compleja tiene un uso del dinero obviamente tiene ahorros que pueden ser importantes o no serlo o pueden serlo en un momento y no en otro y tiene activos la vivienda por ejemplo es un activo importante pero además puede tener máquinas puede tener un automóvil puede tener herramientas puede tener los utensilios de cocina que se usan por ejemplo para producir alimentos para la vida entonces es una economía compleja que vale la pena analizarla para entender la economía popular y esto se puede hacer a nivel macroeconómico también no tiene por qué ser sobre este nivel mismo ahora todo esto se plantea lo planteamos como ocurre con las otras concepciones que van a estar representadas acá en contraposición con el SIBO con el centro con el sistema informal urbano trabajo del sector informal urbano de la misma manera planteamos que había que superar el concepto del sector informal urbano y pasar al de economía popular bueno obviamente no puedo desarrollar mucho las ideas pero me gustaría dejar registrado acá que últimamente estuvimos en contrato digamos en la última década contribuciones muy valiosas muy importantes a la comprensión de lo que es la economía popular trabajo de Grabois de Pérsico de Roy de Chena de Gago de Bonelli que son contribuciones nuevas innovaciones en el campo de la teoría de la economía popular y que hacen marcan una diferencia cosas como las que le acabamos de oír a Alex son teorías complejas que son importantes a ver cómo se vincula esto con la economía popular a mí no me queda inmediatamente claro pero es un intento creo que hoy no lo vamos a resolver pero es un intento muy valioso de hacer esto que es tener un marco teórico general para poder incluir esta cuestión entonces acá hay aportes teóricos significativos y hay aportes como por ejemplo el del excedente económico el de la capacidad de la unidad de la economía popular para crear excedentes no sólo vivir a niveles de sobrevivencia y en particular destacar la capacidad de apropiación del excedente que genera la economía popular a nivel de la circulación yo noto que hay un énfasis importante en eso y yo creo va acompañado de una menor importancia que yo aumentaría a la creación de excedentes en los procesos de producción hay una importante aclaración o contribución sobre el papel de la deuda en esta economía popular además como una de las formas de captación de excedente en el consumo este concepto de desvalorización del trabajo que fue mencionado la relación o la incorporación de lo subjetivo y lo cultural que estaba planteado anteriormente por otros autores y lo institucional la importancia de lo institucional de la relación con la sociedad con el Estado y el capital a lo cual se acaba de hacer una referencia muy profunda básicamente estos autores comparten en una primera lectura porque esto habría que seguir trabajando la idea de que la economía popular es una economía de excluidos de excluidos del trabajo asalariado de trabajadores por cuenta propia de pobres entonces tienen que coincidir todas estas categorías de actividades dirigidas a la satisfacción de necesidades básicas y la referencia y la práctica de una multiplicidad de instrumentos de política estatal que me parece que es muy valiosa y sobre todo analizar las prácticas que se han venido implementando en esta última época noto que difieren estos autores algunos de ellos en cuanto a su relación la relación de la economía popular con el sector capitalista por ejemplo en algún trabajo se dice que nunca va a poder competir la economía popular con la producción del capital o sea que pretender que sea más eficiente competitiva no tiene sentido esto plantea Grabois que hay recursos equivalentes al sistema al sector informal urbano que en general se producen productos simples la lista de actividades del RENATEP que mencionó antes Alexander son productos simples que no quiere decir que no sean esenciales pero son relativamente simples comparando con la complejidad de la producción que logra el capital y que nosotros pensamos también puede lograr la economía popular entonces la otra versión es que no siempre son simples que puede estar en parte articulado con cadenas económicas globales como plantea Verónica Gago Antriogos sobre si son necesariamente pobres o pueden tener ingresos suficientes también hay una diferencia incluso plantear que puede tener ingresos suficientes para realizar un consumo entre comillas de lujo de estatus social y que no solo atenderían a necesidades necesidades básicas sino que puede pensarse incluso en un comportamiento que busca no solo la sobrevivencia sino el progreso personal la búsqueda de estatus la autonomía una coincidencia nuestra con estos enfoques que quiero destacar ahora es la coincidencia sobre la masividad y la irreversibilidad de la economía popular en nuestras sociedades o sea esta insuficiencia dinámica del capitalismo para integrar con la forma canónica del trabajo asalariado va a estar aquí para quedarse o sea no no hay posibilidad pensable de que vaya a haber una reversión de esto nos insista a pensar qué es y qué hacemos qué se puede hacer qué hacen los actores de la economía popular ahora tenemos diferencias son matices o sea dijimos que íbamos a hacer un diálogo un intercambio entonces tenemos que marcar alguna diferencia no podemos marcar solo la coincidencia pero voy a aclarar que pueden aparecer como duras pero en realidad son en buena medida matices que se puede dialogar se puede conversar y se puede y se puede llegar a acuerdos en muchos casos todo personalmente y además quiero aclarar que las referencias no son referencias a autores específicos a personas sino a líneas que aparecen en diversos autores una es la definición de economía popular por supuesto nosotros pensamos que es mejor hablar de los explotados de los expropiados y no de los solamente de los excluidos del mercado de trabajo esto implica incluir a la clase obrera asalariada porque está explotada esto no quiere decir que no haya una heterogeneidad de la clase obrera y que no haya segmentos que tienen altos ingresos o estatus social incluso pero esto está en proceso estamos viendo sectores de la clase media pobrecidos estamos viendo maestros enfermeros médicos del sector público por debajo de la línea de pobreza pero además en el año 2001 se hablaba de los nuevos pobres para hablar de sectores profesionales bueno esa es una razón pero también conceptualmente me parece útil pensar en los explotados como sujetos de esta economía popular además explotado directa o indirectamente si nos parece que esto también nos lleva a tener que hablar de las relaciones sociales de producción y no solo de las relaciones de circulación están vinculadas sin ninguna duda pero enfatizar qué pasa en el proceso productivo qué está pasando con las nuevas tecnologías qué pasa con esto diga una sociedad del conocimiento me parece que es importante para ver qué pasa con la economía popular analizar los procesos de trabajo y cómo están cambiando cómo es la división técnica del trabajo dentro de la producción tanto en la economía popular como en la economía del capital otra diferencia que me parece importante es la definición de economía a mí hay una tendencia a confundir la economía con economía de mercado y no digo que acá los autores que me estoy refiriendo hagan esto pero es una tendencia de la cual hay que cuidarse y que a veces la izquierda cuando habla de la economía está hablando del mercado y cuando hablamos de exclusión puede ser que estén hablando de la exclusión de la economía entendida como mercado pero sin embargo seguir siendo parte de la economía entonces una economía de mercado que incluye y excluye sería un criterio a nosotros nos parece muy útil recuperar ideas de Carpolani que plantea que en toda economía hay diversos principios de integración uno es el mercado el otro son las relaciones de reciprocidad otros son las relaciones de redistribución otras son formas de comercio que no es comercio de mercado de competencia de oferta y demanda de fijación objetiva relativamente de los precios sino de un comercio administrado y Polanyi dice que encontramos en cualquier economía empírica alguna combinación de todos estos principios entonces economía de mercado es la utopía del neoliberalismo o del liberalismo en la época que escribía Carpolani pero no es que la realidad sea una economía de puro mercado para reconocer esta diversidad de forma de integración nos lleva a buscarlas cuando hacemos un análisis empírico o a tenerlas presentes cuando hacemos política estatal de la misma manera que reconocer la importancia de la unidad doméstica nos lleva a articular de una manera distinta las distintas políticas del Estado con respecto a la economía popular yo encuentro que algunos de los autores critican el concepto de economía social entre comillas entendiendo que es el emprendedorismo neoliberal yo pienso de otra manera economía social apareció con fuerza en nuestra Argentina con la crisis de fines del siglo pasado de inicio de este siglo y estaba asignado el término economía social a la política de jefas y jefes o algunos planes de trabajar que había anteriormente y esto era continuidad de las políticas inducidas y usadas y puestas por el Banco Mundial de economía social de política social focalizada en los más pobres porque el Banco Mundial ya había comprendido que no iba a haber crecimiento con empleo sino que no iba a haber empleo entonces se planteaba pasar de esas políticas sociales focalizadas en los sectores de máxima pobreza a lo que se llamaba una economía social que era darle la caña de pescar en lugar del pescado o sea crear un subsidio que era de 250 pesos en ese momento para que pequeños emprendedores incluso asociados pusieran en marcha un emprendimiento para producir algo que iban a poder vender en el mercado y como Daniel Arroyo lo voy a decir alguna vez cuando él era viceministro en este campo a los seis meses ya iban a ser autosustentados o sea iban a poder vivir de lo que lograban en el mercado y no del subsidio esta esta fue una es un concepto de economía social que tiene que ver con esta referencia a los pobres está dirigido a los pobres no es ese el concepto de emprendedorismo neoliberal que hoy tiene tanta vigencia pero sobre todo no es la propuesta que desde la maestría de economía social hemos venido haciendo en las últimas décadas dos décadas no son tantas ¿qué entendemos por economía social? ¿por qué decimos social? porque estamos afirmando algo que el liberalismo y el neoliberalismo no plantea ellos plantean que la economía tiene que ser un sistema autónomo de la sociedad autónomo de la política un mecanismo que tiene leyes propias que no deben ser interferidas porque si no es un desastre esta concepción de economía niega la relación con la sociedad con la cultura con la política por eso sentimos la necesidad de llamarla economía social no en el sentido que también tendría que registrar histórico de haber llamado economía social en algunos países solidaria a la economía de las cooperativas las mutuales y las asociaciones esta esta afirmación de que la economía es social hace un poco de ruido pero ayuda a tener que explicar que lo que estamos diciendo es que la sociedad conflictiva genera la economía que construye la economía y no que hay indeterminismo económico donde la economía se mueve por sus propias leyes y determina qué clase de sociedad tenemos sino que todas las economías podemos verlas como construcción de una sociedad a veces con hegemonía de un grupo de una clase o de otra Carl Polanyi plantea por ejemplo como el capitalismo no surgió por la evolución natural de la historia sino como resultado de la violencia con que se desplazó a los capesinos se los forzó a hacer clase proletaria etcétera entonces ese concepto de economía social es claramente distinto es distinto creo que tengamos que reemplazar uno por el otro todo cumple una función marcar la diferencia nos ayuda a entender cómo es la realidad así que nosotros nos ubicamos adentro de la corriente sustantivista no que asumamos todas las hipótesis y afirmaciones de Carl Polanyi la idea esta de que hay un encastramiento social de la economía cuando lo que quiere el neoliberalismo es el desencastramiento pero le agregamos otra cosa un principio ético tomamos la posición de que toda propuesta de economía tiene un principio ético oculto o explícito nosotros lo explicitamos la economía tiene deber ser que dar cuenta de las condiciones materiales que posibilitan la resolución de las necesidades la reproducción de la vida digna de todas y todos cuando una economía no cumple esa función es una mala economía que genera una mala sociedad en cambio la economía la propuesta neoliberal plantea que el principio dice que no tienen ética que los valores no tienen nada que ver con la economía plantean un principio ético de hecho que es la libertad individual y restricta acompañada por supuesto de la de la de la libre actividad económica y la propiedad individual sin limitaciones estatales o sociales sin sindicato sin estado que intervenga en la en la economía el otro concepto que hay que marcar como una diferencia que por momentos se me ha hecho difícil de comprender tiene que ver con la solidaridad hay expresiones concretas en algunos de los autores de que hablar de solidaridad es una idealización de la economía popular y no estamos de acuerdo con eso que entendemos por solidaridad no es un valor moral pero si tiene solo un valor moral pero si tiene una dimensión subjetiva que tiene que ver con el reconocimiento del otro y de sus necesidades pero tiene sobre todo tal vez no tengo que decir sobre todo condiciones subjetivas de esto que llamamos solidaridad más a la durge por ejemplo es una una relación mecánica entre partes de la sociedad que defienden iguales reivindicaciones por ejemplo los sindicatos orgánicas cuando se organizan cadenas de producción subsistemas territoriales de producción y reproducción las relaciones de reciprocidad que son objetivas no son pura subjetividad hay estas relaciones incluso las tenemos hoy en sistemas como el de seguridad social de reparto relaciones de solidaridad democrática como las que se dan cuando se logra que el Estado sea obligado tenga que garantizar determinados derechos ciudadanos y relaciones de redistribución estas relaciones son solidarias desde nuestra perspectiva y no son una idealización porque cuando tenemos que hablar de la economía popular lo que decimos es que la economía popular realmente existente en nuestro país es ahora es la economía popular del sistema capitalista por imperfecto que sea este sistema por periférico que sea y que es en principio salvajemente competitiva es todo menos solidaria la solidaridad es una construcción que lleva mucho tiempo que puede estar orientada por ese principio ético del que yo hablaba y que planteamos que es una dimensión fundamental para superar esa economía popular que podemos llamar economía popular solidaria no estamos diciendo que toda la economía popular sea solidaria pero obviamente las cooperativas son internamente solidarias a veces no tanto pero lo son las mutuales lo son pero hay otras formas de solidaridad que no son micro económicas pero además porque contribuye contribuiría a un desarrollo positivo progresivo de la sociedad en su confín bueno la otra que ya me referí es la de la unidad doméstica que para nosotros es central me parece que no se registran las capacidades de la economía popular para producir múltiples bienes y servicios complejos sostenibles y a escala y en el libro hay unos ejemplos al final algunos de Argentina otros de América Latina las ferias de emisiones el mercado de las TEPA las fábricas recuperadas la red de centros comunitarios del cuidado casos como el de Brasil donde 80 universidades forman una red que se llama Unitrabalio para trabajar y apoyar a la economía que allá se llama solidaria justamente o el mismo que llamamos acá economía social casos como como la urbanización de Villa El Salvador que empezó en el desierto de Lima donde le asignaron tierra en lugar de la tierra que habían ocupado los habitantes de Lima que no tenían vivienda y empezaron una construcción apoyado por arquitectos de una ONG etcétera que hoy tiene 850 mil habitantes y es un emprendimiento de la economía popular solidaria y hay otros ejemplos de ese calibro de ese etapa bueno voy a tratar de apurar yo no encuentro propuestas de práctica política desarrolladas como la pueden desarrollar los autores pienso que sería importante desarrollar el tema de las prácticas políticas pensar cómo se constituye el pueblo porque popular podemos derivarlo de pueblo yo tendría que poder clarificar qué entiendo por pueblo cuando voy a calificar como popular a una parte de la economía tengo que ahogar la otra cosa que me parece importante y eso tiene que ver con el subtítulo del libro es que no se hace una relación entre emergencia y estrategia hay como un centrarse en la emergencia lo cual es totalmente necesario claro y indiscutible que hay que atender a la emergencia pero lo que decimos es que si esta economía popular va a estar para quedarse tenemos que tener una estrategia también a veces se confunde estrategia con largo plazo la estrategia puede estar presente hoy en las decisiones que llevamos a cabo para atender a la emergencia por ejemplo la tarjeta alimentaria viene a resolver un problema de acceso alimento pero lo hace de tal manera que esa tarjeta pasa por el postnet en los monopolios de la intermediación minorista como los supermercados la forma de atenderlo estratégicamente mientras se hace eso porque probablemente no se puede hacer más rápido es desarrollar la capacidad masiva de producción de alimentos por la misma economía popular y esto se puede hacer ahora de hecho se está haciendo ahora solo que no está expresado formalmente como una estrategia me parece que habría que hacer referencias explícitas a el papel contradictorio del estado patrón porque cuando se dice sin patrón uno de los patrones es el estado no es capitalista pero hay asalariados que trabajan para el estado parece que habría que tomar ese tema lo mismo que las tendencias al burocratismo y al clientelismo acá se hizo referencia a eso y creo que puedo estar de acuerdo pero habría que discutir el estado tiene tendencia a la burocratización y que va a preocupar con el desarrollo de una economía popular la necesidad de un cierto grado de autarquía y de autonomía territorial de las organizaciones más desarrolladas de la economía popular la necesidad de políticas públicas integrales y esto me parece muy importante Alex y es Emilio en Ecuador por ejemplo que es donde yo tuve más experiencia que en la Argentina sobre esto se planteó en la constitución que la economía popular solidaria iba a jugar un papel muy importante hecha la constitución había que hacer una ley de economía popular solidaria que entre otras cosas decía donde en el organigrama del estado iba a estar ubicada la política de economía popular solidaria se la buscó al estilo argentino en el ministerio de inclusión social acá de desarrollo social desde el comienzo de este siglo que ya le da un tinte de asistencialismo un tinte no quiere decir que vaya a ser necesariamente asistencialismo pero ahí había que definir quienes iban a ser los destinatarios de las políticas de economía popular solidaria y se los definía básicamente solidarios a nivel microeconómico no a nivel mesoeconómico como yo estaba planteando antes y las políticas eran políticas de crédito eran políticas de armado de ferias comunitarias eran políticas de capacitación etcétera a unidades de la economía popular la lo que está faltando ahí es que la unidad doméstica la economía popular depende también de los bienes públicos depende de la educación depende de la salud gratuita si no hubiera salud gratuita educación gratuita imaginémonos que pasaría con la sostenibilidad de los emprendimientos de la economía popular es decir en el ministerio de educación y en el ministerio de salud hay políticas que hacen la economía popular pero normalmente no se las tiene en consideración y no me refiero a que haya más escuelas y centros de salud sino que haya otra educación y otra salud también no solo más de lo mismo entonces haría falta políticas públicas más integrales la la importancia de la territorialidad bueno voy a ir más rápido la contribución de la economía popular solidaria a la transformación de la estructura económica parece que es otro tema que nos debemos y otras ideas que tendríamos que profundizar creo yo en este diálogo y su continuación a futuro es la relación de la economía popular solidaria en los procesos nacional populares que hemos vivido a comienzos de este siglo y yo diría que en principio ha tendido a ignorar la importancia de la economía popular solidaria en la idea neodesarrollista de que iba a venir un proceso de crecimiento y industrialización que iba a volver a asalariar a la mayoría de los trabajadores cosa que por lo menos acá coincidimos que no es así esto ha pasado en en Ecuador por ejemplo claramente en Bolivia menos etc bueno la otra cuestión es el papel de la planificación yo vi ese plan de desarrollo humano que plantea Grabois creo y el equipo que trabaja con él que me parece una recuperación muy importante de la planificación que necesitamos pero que tiene que ser participativa no puede ser no debería ser vertical la importancia de nivel meso que ya la parqué un poco en marcar la lucha cultural en la confrontación contra hegemónica con el liberalismo acá hay una dimensión de lucha cultural fundamental sobre todo cuando hoy nos enfrentamos a la psicopolítica a la forma nueva que tiene el neoliberalismo para lograr hegemonía donde nos maneja por las emociones por los miedos por los temores por el odio nosotros tal vez seguimos haciendo un discurso racional solamente para confrontar esta hegemonía ya termino quiero lo hago en el libro como lo hacemos con Erika rescatar no rescatar resaltar la enorme importancia del proceso que se dio en la Argentina y no se da igual en otro lado que comienza con los piqueteros y termina hasta ahora con la CETEPI y la UTEPI yo creo que hay una historia muy valiosa de la que todos tenemos que aprender tenemos que reflexionar y que tiene mucho que ver con la posibilidad de crear un sujeto social y eventualmente político de esta economía popular que yo diría solidar bueno a mi juicio termino no se trata de proponer utopías y verdades no estoy planteando verdades acá indiscutibles sino de abrir el debate que creo que es lo que que hace y está bueno el debate ya está abierto pero que esta reunión ayuda mucho a desarrollar se escucha bueno aplausos si los dos se pasaron es que voy a ser de reguladora mencionaron bueno le vamos a pedir ahora a Pablo y a Ruth que retomen algunas cuestiones que fueron planteadas en las dos exposiciones me parece que enriquece le vamos a pedir primero a Pablo después pasamos pero muchísimas gracias por la invitación a Linaes a por el aporte que nos hace de abrir nuevamente muchos debates sobre economía popular creo que poder discutirlo en este entramado entre academia política estado es interesante porque también de alguna manera ancla la discusión en lo concreto yo para para iniciar la reflexión me parece importante comenzar diciendo que hay una pregunta cuya respuesta nos define qué discusión estamos dando si estamos dando una discusión del siglo XX si estamos viendo un espejo que atrasa o efectivamente estamos yendo a una discusión del siglo XXI digo esto porque muchas veces cuando uno va a discutir economía popular incluso hacia distintas esferas políticas se encuentra la política del siglo XX y ahí se vuelve muy difícil la discusión creo que como bien señalaba el profesor Coragio desde ese punto de vista estamos en el mismo lugar mirando el siglo XXI y creo que los fenómenos del siglo XXI fundamentalmente sociales políticos y económicos ¿cuál es la pregunta? una pregunta que recorre permanentemente todos los debates y toda la arena política es si esta cantidad de gente que hoy ha ido quedando al costado del camino o por distintos motivos del trabajo asanariado tradicional lo encuentra por lo menos desde una perspectiva concreta horizonte en el trabajo asalariado van a volver o no a ser incorporados por el sistema yo creo que eso define dos miradas totalmente alternativas en función del imaginario porque incluso aunque el sistema efectivamente los datos se vea claramente que no los absorbe si yo sigo pensando puede venir una ola nueva de industrialización o de lo que se llame de trabajo asalariado masivo de demanda de trabajo asalariado masivo el imaginario sigue siendo un imaginario de expansión capitalista fundamentalmente y es un poco el anclaje no solo de los proyectos liberales sino también de los proyectos desarrollistas argentinos y de América Latina es decir en América Latina donde ya el problema de insuficiencia del capitalismo era notable no tanto en la Argentina pero si en otros países que nunca lograron incorporar a toda su clase trabajadora en el capitalismo igualmente la discusión era bueno hay un problema del capitalismo que podemos resolver y el resto era prácticamente no se estudiaba era la economía informal la masa marginal era algo que desbordaba la lógica social del capital pero que no tenía entidad propia entonces el imaginario era muy potente porque ningún número en la Argentina llegó a tener una sociedad asalariada hasta mediados de los 70 fin de los 70 podemos trazar ahí el corte y siempre Emilio da ejemplos muy claros pero si uno mira el resto de América Latina bueno varios países de América Latina eso no sucedió nunca sin embargo la idea del desarrollismo de que el problema está en el capitalismo y que no hay que ver qué es lo que está sucediendo por afuera nos limita mucho justamente la idea de desarrollo porque la discusión hacia la política la política de qué finalmente es construir imaginarios de futuro si la discusión de la construcción del imaginario futuro es solo capitalista la economía popular no tiene lugar está por fuera de la lógica estado sector privado llamémoslo así sigue siendo lo totalizante políticamente y todo lo que está todo lo que desborda eso no tiene lugar y creo que lo que abre la discusión hacia el futuro es justamente pensar que eso no va a suceder y ahí creo que en esta mesa es el punto en común que tenemos si eso no va a suceder entonces ya todas las prácticas que se van generando como resistencia al capitalismo empiezan a tener otro tinte ya no es una economía de subsistencia que no amerita demasiado intrometerse en entender su práctica en entender sus lógicas porque finalmente van a ser absorbidos por el sistema si eso no sucede y la clase trabajadora empezó a desarrollar una alternativa creo que ahí hay un pensamiento fuerte para abordar y en ese sentido creo que esta pregunta que para mí es central para dividir la cancha si estamos en la cancha del siglo XX o en la del siglo XXI es decir para poder empezar a plantear estos temas porque lo que nos sucede muchas veces es que estas discusiones ni siquiera se pueden empezar a dar cuando uno encuentra que está hablando con imaginarios o con gente que todavía está reivindicando el siglo XX independientemente de los datos son bastante elocuentes no solo en la foto sino también en la película cuando uno sale de esa lógica y entra a pensar bueno si tenemos un problema de que el capitalismo no va a resolver esta instancia que es lo que podemos hacia donde va el desarrollo o sea cuál es el imaginario político de desarrollo y ahí sintetizamos un eje que nosotros podemos pensar bueno el profesor Coragio también lo analiza en el libro que tuvo en la colega respecto a bueno hay tres economías es una economía o sea como qué sucede finalmente cuando uno ya empieza a ver los límites de lo que podríamos llamar el sistema productivo dominante y a partir de ahí la discusión se circunscribe creo yo a otro lugar ya decimos bueno no lo va a resolver el capitalismo qué hacemos con lo que hemos llamado economía popular prácticas populares qué está haciendo el pueblo el pueblo ya contestó la pregunta pueblo trabajador por necesidad por inventiva por convicción por lo que sea empezó a contestar esa pregunta que es empezar a generar una práctica alternativa en la informalidad sin reconocimiento de la política pero esa práctica alternativa está creciendo y está transmitiéndose ya de a poco de manera incipiente en lo que podemos llamar un modo de producción alternativo hoy son experiencias que muestran que hay un modo de producción alternativo y ahí me parece importante rescatar la idea que surge en el libro varias veces de una economía de los trabajadores y trabajadoras porque creo que efectivamente hay en la economía popular una ética cuando uno dice bueno qué vamos a desarrollar si decidimos desarrollar la economía popular qué estamos desarrollando estamos desarrollando muchas veces nos dicen ciudadanos de segunda con derechos una economía en subsistencia una economía insostenible suelen decirle por los temas de productividad o estamos desarrollando efectivamente una economía que tiene una ética pero que tiene una ética de la práctica la ética de la práctica es por eso parece interesante y potente el concepto de economía de los trabajadores y trabajadoras porque ahí es donde está es una ética de una clase trabajadora entonces uno dice bueno la economía popular si tuviéramos que agregarle un concepto más yo creo que el concepto de comunitario más potente que el de social o solidario a mi entender porque remite a la idea de lo comunitario es decir donde la clase trabajadora se organizó para empezar a desarrollar la economía popular es en la comunidad y sigue siendo el eje de los valores aunque después surjan otras o sea si uno mira acá no se reproducen en la economía popular pequeñas ramas del capitalismo la exclusión capitalista que se empieza a producir de otra manera los autos se producen de otra manera no estamos hablando de que la economía popular produce lo mismo que la economía capitalista la economía popular produce en ramas distintas produce en ramas distintas porque está guiada por valores distintos el cuidado del medio ambiente el cuidado de las personas en su momento la falta de trabajo es decir empieza a resolver los problemas estructurales del sistema y eso que empieza en lo comunitario uno ve cuáles son las ramas que bien señalaba Alex del RENATEP donde ya la economía popular empieza a consolidarse se da cuenta que son ramas que nacen de una idea comunitaria son las ramas de la división internacional del trabajo son las ramas de la mayor productividad o complejidad tecnológica no es el lugar hacia donde apunta la economía popular sino la complejidad que tiene resolver los problemas ambientales de la Argentina los problemas del cuidado son extremadamente complejos por eso cuando hablamos de niveles de complejidad productivo niveles de complejidad del servicio que presta la economía popular yo me permito abrirlo a discusión extremadamente complejo establecer un servicio de cuidado por ejemplo en caso de consumo problemático es extremadamente complejo todo lo que encuentra uno de la complejidad social la complejidad ambiental etcétera con lo que trabaja la economía popular en la rama del reciclado por ejemplo con lo que trabaja en la construcción que no es sencillamente el oficio del albañil que se desarrolla en la economía popular desarrolla solucionar un problema en un barrio popular sea eléctrico o sea de urbanización donde el concepto de urbanización no es urbanizar una villa empezar a desarrollar un barrio popular el barrio popular que era el barrio obrero 50 entra en emergencia fin del siglo XX y hoy se reconstituye con la economía popular en lo que empieza a ser de manera incipiente al menos como propuesta un barrio popular del siglo XXI que es aquel que permite desarrollar las actividades de la economía popular entonces creo que ahí tenemos un debate que es bueno qué es desarrollar la economía popular y bajo qué parámetros entendemos que tenemos que desarrollar la economía popular esta idea entonces de lo comunitario y de la ética de la clase trabajadora parece clave para pensar el desarrollo cuando hablamos de desarrollo de la economía popular no quiero ser muy largo pero quería entrar un poquito también en este tema Alex lo plantea políticas muy concretas que tienen que ver con valorizar si somos si vamos a avanzar en una economía que tiene los valores de la clase trabajadora pero que la clase trabajadora a su vez es traversal todo la economía pública la economía privada se mueve desde la clase trabajadora entonces cuál es que lo diferencia la economía pública y privada la economía popular no es sólo la idea de si hay o no un patrón sino qué valores se están representando en esa idea de jerarquía superior de un patrón es decir en este caso el patrón en la propia comunidad en la que está guiando cómo se van a desarrollar las ramas ahora bien en ese desarrollo hay un eje por supuesto en las políticas concretas mayorías la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en ver cómo mejoramos ese intercambio desigual si hay que alentar una mayor autonomía de la economía popular respecto a la economía capitalista para evitar que los excesos de poder o el desbalance de poder signifiquen transferencias de excedente etcétera pero creo que hay un problema que está que hoy aqueja a la economía capitalista y a la economía popular es el hecho de que está amenazada toda la producción y está amenazada por clases ociosas que se están montando sobre la producción y el trabajo y eso está destruyendo la economía de mercado una economía de mercado sin precios tenemos hoy en día ¿qué significa? significa que el que está encargado de poner el precio es una clase financiera la clase financiera es muy difícil establecer los precios porque dependen de sistemas financieros globales muy inestables tanto los precios de los productos privados la lógica financiera son totalmente inestables eso es porque aquí le llamamos capitalismo financiero el capitalismo financiero es una clase ociosa dominando el capitalismo anteriormente teníamos el gran capitalismo industrial las grandes corporaciones cuando digo anteriormente pienso en etapas del capitalismo el capitalismo es propia de una sociedad del trabajo es la sociedad precapitalista donde existían los gremios de artesanos justamente los artesanos se agremiaban para defenderse del avance del capitalismo y no lo hace solo desde la acumulación de riqueza sino también sacándole fundamentalmente muy bien Marx sacándole las condiciones originarias de producción sacándole la tierra para que no pueda producir sacándole las maquinarias y apropiándoselo generando la burguesía sacándole los adelantos de insumos que necesitan y de fondos de salario pues se llama fondo de salario que es adelanto de bienes para que puedan producir digamos y mantenerse durante ese tiempo etcétera todo eso fue sacarle las condiciones de trabajo al trabajador fue generando las clases ociosas cuando le saco la tierra que trabaja convierto al rentista de la tierra creo la clase del rentista de la tierra cuando el capitalismo es propia a la burguesía por grandes ceos grandes tecnocracias finalmente quien creó la empresa queda afuera y son manejadas por grandes ceos ahí aparece una clase rentista del monopolio la renta monopólica es eso son grandes corporaciones que ya no son manejadas por la burguesía entonces tenemos rentistas de la tierra en la primera etapa en la segunda etapa se suma capitalismo industrial corporativo lo que hace a la lógica de la renta del monopolio y en la tercera etapa se sube arriba de todo eso por lógicas explicadas digamos de distintos autores el capitalismo financiero que básicamente es una nueva clase que domina el capital y frente a un capital dominado por clases ociosas hoy está en riesgo toda la producción producción y cuando digo toda la producción hablo de la producción del estado de la producción privada y de la producción de la economía popular entonces desarrollar la economía popular tiene una agenda muy parecida lo decía Alex a desarrollar el sector privado crédito mejorar los canales de comercialización en el caso en el caso de la economía popular el primer punto señala muy bien Emilio siempre es formalizarla el primer eje para tener conocimiento es estar formal hoy hablamos de todo lo demás desde la informalidad se puede hablar de nada pero creo que formalizarse para que y cuál es la economía política del desarrollo de la economía popular es generar protección y ahí es fundamental la mixtura con el estado para que no sea invadida por las clases ociosas que si no cuando uno mira la lógica de la productividad no dice la economía popular puede o no competir con la productividad del capitalismo no sé pero me pregunto para qué está usando la productividad del capitalismo evidentemente no le está llegando a la clase trabajadora se está quedando en la renta financiera en la renta monopólica tanto si yo compito por la productividad para alimentar clases que ni siquiera son productivas estoy dando una discusión propia el sistema la economía ¿qué quiero decir? la economía popular puede ser totalmente sostenible y es totalmente sostenible cuando la protegemos de las clases ociosas con una productividad muy inferior a la del capitalismo porque el capitalismo le tiene que dar de comer al rentista financiero al rentista de la tierra al rentista monopólico y si la economía popular tiene que hacer lo mismo está destinada a una economía de subsistencia e insostenible ahora cuando la experiencia de las políticas públicas lo muestran nosotros protegemos a la economía popular de los abusos del monopolio de los abusos de la usura financiera de los abusos de la comercialización etcétera etcétera perfectamente viable y sostenible sostenible con precios justos porque ya son precios estructurados desde el trabajo no desde las lógicas financieras precios justos estables toda la virtud que tiene producir desde la economía popular la economía como es una economía con eje en el trabajo es muy estable obviamente está desestabilizada por las lógicas financieras monopólicas etcétera de los rentistas mueven todo el sistema y mueven a la economía popular también a una situación defensiva pero me parece que el eje de cara a la discusión del siglo XXI que es el proyecto de desarrollo nacional el proyecto de desarrollo regional tiene que incluir una agenda de desarrollo de la economía popular y de la producción en su conjunto tiene que volver a pensar en la vieja economía política que es bueno contra qué clases o sea cuáles son las clases que han tomado el sistema y contra qué tenemos que defender y creo que está muy claro porque ya el capitalismo es inviable la nueva lógica esto es lo que podríamos llamar la cuarta etapa del capitalismo es la que no sabemos cuál va a ser uno dice bueno ya estamos en el agotamiento de la etapa del capitalismo financiero y en el principio de otra etapa porque han cambiado la geopolítica han cambiado los valores lógicos del capitalismo financiero ya están trastocados son los precios de la globalización sino que son otros está claro que vamos a otra etapa del capitalismo no sabemos cuál es pero sí está claro que no va a ser la etapa del productivismo por lo cual la economía popular va a seguir creciendo y una agenda de desarrollo de la economía popular bajo estos términos que generan conflicto que generan la necesidad de organización para el conflicto todo esto que le estoy diciendo requiere la protección que requiere la economía popular se autoprotege se organiza estructura los conflictos para avanzar son conflictos muy concretos frente a estas clases establecidas así que bueno con esto cierro gracias gracias Gracias. 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 No, que decía que siempre entrar acá, o sea, me agradezco la invitación, pero me siento en la casa y más cuando paso por esa puerta y veo siempre la placa del auditorio, ¿no?, de los compañeros Mario Castiero, y donde también estaba siempre el espíritu de la discusión, el intercambio y la formación de quienes estamos de paso en algunos lugares, en mi caso, en esta institución, y de quienes son los sujetos trabajadores del INAEDS, así que va a continuar. Bien. Si, Tonia, en particular también este encuentro que yo día, que tenemos un par de semanas, estamos teniendo como un encuentro por semana, si podemos decir en general, con compañeros de la UTEP. El primero fue con Juan Grabois en uno de los festejos de los 30 años de nuestra universidad, en donde intercambiamos sobre la agenda de tierra, techo, trabajo, después con cualquiera yo, en un encuentro que se hizo entre la UNLP y la UNLA, y este sería el tercero. Creo que nos quedamos cortos, cuando empezaron a decir sobre esto, me parece que nos faltan mucho más de estos encuentros, que está bueno que se empiecen a dar y ojalá los podamos sostener sistemáticamente, porque me parece que tenemos que salir de un nivel como bastante general, general, abstracto. Hay muchas cuestiones, por supuesto, hay muchas coincidencias, hay puntos donde está bueno discutir, pero está bueno discutir con los tiempos que eso requiere y también con los sujetos de las prácticas. Me parece que acá, sobre todo, digamos, sería de gestores públicos, políticos, académicos, y también está bueno ver ese debate. Justamente cuando José Luis decía, no hablamos de verdades, digamos, porque nos paramos en ese lugar, de la propiedad de la verdad, es a partir de esa, ya, con respecto a la valorización de los saberes, con todo el camino que tenemos que recorrer para efectivamente conocer de qué estamos hablando, qué escala, qué profundidad, con qué complejidades. Cuando hay, Alex decía, confusiones, me parece que hay, además de confusiones, hay ambigüedad, tergiversaciones, digo, no pueda, muy acá lo tengo que tener, ok, pero lo miro, miro a todo el mundo, me muevo, qué va a hacer, perdón. Tengo que quedar más quieta en mirar en un punto así, pero digo, me interesa esto, de mirarlos, lo que decía es esto de, hay una vocación muy fuerte de tergiversar de que se tratan estas economías con todos los adjetivos, a Francesco le gusta cuando digo eso, así que, y de hecho, el proyecto de investigación que estamos teniendo ahora es de economía popular, social, solidaria, y con Italia, Pablo, comunitaria, además, en el doble sentido, digo, con todo lo que estamos viviendo en Jujuy en este momento, comunitario indígena, todo lo que nos enseñan, ahí hay también un montón de términos, ahora los compañeros están diciendo la economía propia, digo, la carnicería que se está dando en este momento en Jujuy, poder generar conocimiento más sistemático sobre las prácticas y la promoción de las prácticas comunitarias indígenas y lo comunitario más a nivel urbano, es como de las grandísimas deudas que tenemos, con respecto a todo este complejo heterogéneo, diverso ecosistema, con todos los adjetivos, pero que lo que está en el centro, lo que une toda esa heterogeneidad de prácticas, término de José Luis, que es el que nos gusta utilizar, es el de la reproducción de la vida, y entonces ahí está claro que el conflicto es con, está atenta, digo, más que capital trabajo, yo diría capital vida hace varias décadas, y cómo nos organizamos en ese sentido, entonces más o menos en ese marco, a mí me gustaría plantear cuatro preguntas, ajustaría el tiempo, digo, o sea, estamos pasando bastantes, que lo voy a enunciar como bastante cortito, pero son preguntas que tienen que ver sobre todo con el cómo, y que nos lo hago, digo, colectivamente, nosotros se las haría a J.L. y a Alex, sino más en general, la primera, me parece que digo, en base a esos acuerdos que quedaron claros en esta mesa, la idea es cómo salimos de un ámbito de convencides, que sin duda, y acotado, y no representa para nada el conjunto de la sociedad argentina, podemos estar con los matices, con las mediciones, las estadísticas, con todas las limitaciones que tengan, pero si una consigna tiene que ser la economía popular, es trabajo, estamos en los 30 en el debate, a yo bien social, digo, si algo tan elemental, tan obvio, tan reconocido, y que además es más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras en este momento también. Entonces, ¿cómo hablamos con el resto de la sociedad? ¿A través de qué términos? ¿Cómo prestamos nuestros términos? ¿Cómo deshamos de perder tiempo? ¿Algunas cuestiones? Y empezamos a focalizar, porque sin duda tenemos que hablar con otros, y además tenemos que convencer a eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo después de décadas de debate, podemos decir, a nivel de América Latina, sobre estos conceptos con los distintos adjetivos, las distintas institucionalizaciones que tuvieron en los distintos países, a nivel de nuestra región, digo, pero no dejaron de ser planteos muy focalizados en las concreciones que terminaron teniendo efectivamente? Cuando ahí le hablaba en el caso de Ecuador, que hay que estar también cerquita, pero digo, cada uno de los países podemos ver las experiencias concretas que tuvieron con cada uno de los adjetivos, pero sin duda no le puede ser algo para girar en los 2.000 para acá. Entonces, me parece que ahí hay como todo un esfuerzo de esta conceptualización de economía mixta por tres sectores, ¿cómo avanzamos hacia, efectivamente, que estas masas de trabajadores, movimientos y organizaciones que, fíjense si estarán tan alta importancia a nivel política, en nuestro caso, que es uno de los precandidatos a este sector. Entonces, hay, me parece comprar el trabajo a realizar en este sentido, la pregunta es el cómo, porque desde esta hora no lo hemos logrado. El segundo me parece que es cómo es mínimo, cómo entendemos, cómo incorporamos, además de cómo nos posicionamos con esto que J.D.N. decía, es la economía sustantiva, es esto de entender que hay una teoría. Alice planteaba la teoría del valor precio, que es la de los neoplásicos, que es la que es hegemónica, y desde nuestro lugar posicionados en la economía sustantiva, que a veces ni siquiera aparece en los manuales de economía heterodoxa. O sea, digo, ni siquiera en lo específico de nuestro campo disciplinado es reconocida. Entonces, hay como ahí un gran trabajo de cómo salimos de entender lo económico, en términos formales, asumimos esto de la centralidad de la vida, y qué implicaciones tiene después, porque cuando analizamos ejemplos, ejemplos concretos, por ejemplo, en el campo financiero, muchas veces en los estudios, sobre todo de la nueva ola, digamos, de la economía militar, se habla de un instrumento específico, el de la deuda, cuando digo, hay una heterogeneidad, y uno de los tres trató, Pablo, hablaros de créditos, porque yo no hago de ahorro, también, porque no hay una serie de heterogeneidades ahí, que muchas veces ponen en el toco únicamente en la parte de lo productivo, para el mercado convencional, lo reproductivo, y esto que José Luis, por ahí decía rápido, que digo, porque no se puede desarrollar con muchos de sus alumnos, que en media hora no fue recién, en dos años y medio, porque no estamos bien en economía social, digo, entender ese concepto, me parece que también nos lleva a un proceso y eso es esto, es salir de un tipo y pasar a analizar la unidad doméstica, que es esto de la unidad, de lo productivo, de lo recesivo, y qué papel tiene ahí lo financiero en esta unidad de lo productivo y lo reproductivo, digo, es como un ejercicio que, por ejemplo, planteamos en las experiencias que analizamos ahí en el anexo, y se centra, y en el peto ni la deuda, y el principal instrumento que crea, es una moneda, que crea el objetivo social y es para producir otra sociedad, con su limitación, y la vamos a analizar en, digamos, sexo activamente, pero hay toda una heterogeneidad que puede ayudar, y unidad, para salirnos de solo los productivos, solo los mercantilientes, de la unidad de lo productivo, y también porque cuando vamos a ver, por ejemplo, políticas públicas que tienen los adjetivos de promoción de la economía popular, social, solidaria, que también no se usa, menos lo que estamos analizándole con Urbano Bonaerense, encontramos profundas continuidades con la microeconomía neoplasica, en las prácticas de nuestros propios compañeros, en los instrumentos que desarrollan, digo, lo podemos ver en detalle, pero las principales continuidades es, por ejemplo, cuando se habla de la comercialización, y qué entra ahí, con quiénes nos enfrentamos, cómo actuamos, cómo se calculan los costos, cómo se fijan los precios, cuando hay toda esta heterogeneidad de prácticas que decíamos, de los mercados de cercanía, las ferias, etcétera, sin embargo, si analizamos los materiales de formación y demás, por mencionar una sola cuestión, de políticas locales, de Urbano Bonaerense, de lo que podemos hablar más o menos en general, porque lo tenemos bastante estudiado, son básicamente los manuales de microeconomía que estudiamos en la facultad sin escalas, cuando por otro lado están promoviendo toda esta heterogeneidad, efectivamente la creen, etcétera. Entonces, me parece que ahí el salir de las nociones convencionales hay un largo camino en la perspectiva de lo que es más propio. La tercera, me parece que ahí hay el tercer eje que me gustaba plantear en esto de la economía popular solidaria y la social solidaria, Juan, en el evento de la UMS decía, me parece que sea una punta para compartirlo acá, pero ustedes como lo ven, la economía popular solidaria, el término que él usaba, cómo profundizamos, cómo mejoramos, cómo hacemos más sistemáticos los puentes entre cada una de estas experiencias. Alex decía, cuando se presentó la Renovar, quizá es el primer encuentro entre dirigentes de economía social, la social solidaria y la economía popular de nuevo. O sea, todo lo que nos falta, porque hay muchísimas experiencias que se dan, que se dan a escala, que están hipervinculadas, pero nos falta esta noción, a mí me gusta el término de ecosistema, o sea, los colegas de Quebec, de economía explícitamente, nosotros decimos popular, y de nuevo todos los objetivos con la popular solidaria, la social solidaria. Ahí, entendiendo todas las ramas de actividad, que me parece que ese sí es un punto que nos diferencia y que está bueno problematizarlo, que ahora podamos entrar en detalle. El INAES de México dice esto, es para todos y en todas las ramas de actividad, que se llama igual, es un organismo de este, pero digo, desde la agricultura familiar, hasta el cooperativismo de plataforma, hasta la educación popular, como se desarrollan todas esas diversidades, y de nuevo me parece, con todas las expresiones que a nivel microeconómico están siendo reconocidas, incluso por la resolución primero de la OIT, después de Naciones Unidas, que en todo caso, JL haría referencia a la economía social, debo decir, que antes se hablaba solo de cooperativas, asociaciones sexuales, de que este organismo solo se ocupa de cooperativas sexuales, las asociaciones que tienen que cambiar en el siglo y vienen resolviendo necesidades, y demás forman parte de la agenda, y estas resoluciones también hablan como de este ecosistema de economía social y solidaria, experiencia a nivel global, para nosotros incluye la economía popular, estas tres, y además, asociaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda, y otras entidades que adhieren a estos principios más generales. Ahí es, bueno, cómo se potencian todos esos fuentes en estas heterogeneidades grandes, que hablamos de derechos super distintos y demás. Y por último, diría, cuando profundizamos un papel del Estado y unas políticas públicas que partan desde la construcción, o sea, que los sujetos de política estén desde el propio momento de diseño de políticas, y ahí me parece que es super esencial salirnos de la concepción, y acá digo, por parte de alguna de las tensiones que se fueron marcando, un concepto que es muy querido para nuestro campo, que sería el de la hibridación, o todos los principios de integración, que decía JL, citándolo a Polanyi, porque creo que hay como un péntulo entre las políticas de los 2000, 2010, hasta, por decir, la ley que por primera vez habla de la economía popular, digamos, los 10, 15 y adelante, que es desde lo que eran, o como se habían institucionalizado los emprendimientos de la economía social, que se les pedía autosustentabilidad financiera, etcétera, hacia recién JL, seis meses, a hoy, un hecho que está totalmente puesto en la capibilidad que más se usa, es economía, perdón, trabajadores de la economía popular, o sea, de emprendimientos de la economía social a trabajadores de la economía popular, y donde el mercado, que estaba puesto antes el foco, ahora el foco está puesto en el estado y lo cual está en los dos casos, nos falta la cuestión del oico, de la producción para el autoconsumo, o sea, esto de lo reproductivo, que es tan importante, porque plantea la unidad de lo reproductivo y lo reproductivo, y atenta creemos nosotros a partir de las experiencias que vamos haciendo, en definitiva, con la sostenibilidad de estas experiencias, terminamos en procesos más corto, de mediano y de más largo plazo. Entonces, ¿cómo reconocemos al mismo tiempo todos los principios y el papel que tienen, porque aportan, si es que se construye en el conjunto con los sujetos adentro, con el concepto de la construcción, a partir de la hibridación, a que puedan generarse otras condiciones, otras sinergias y demás, con el tiempo que más existe. Hasta ahí llegamos. Empezamos tarde, entonces estamos un poco bastante desplazados con los tiempos, con lo cual queda la exposición de Emilio, vamos a hacer un corte breve, vamos a tratar de que sea de diez minutos, pero no vamos a terminar a las seis, vamos a terminar para seis y veinte, seis y media, para sí poder dejar ese espacio de intercambio con quienes están acá en el auditorio. Buenas, la verdad, yo venía, le planteé a Chena hacer una reunión y juntarme con el profesor, porque hace rato que me quiero juntar, iba a ir a visitarlo y no pude una fecha, y con Alex para escucharlo. En realidad, porque quería charlar con ellos, porque son fuente de inspiración fuerte para nosotros. Y bueno, pero terminó, después vino otra cosa, después no era una reunión, era un debate. Y en realidad, miren, yo, ¿y por qué buscaba eso? Porque nosotros en realidad necesitamos ayuda. ¿Ayuda a qué? Necesitamos ayuda de un montón de cosas para construir una fuerza. Pero una de las cuestiones para mí es la construcción de un proyecto de país, construir una idea de país, un sueño, construir un sueño colectivo que nos vuelva a mover. Yo me acuerdo, miren, voy a hacer una comparación que por ahí es muy exagerada, pero tiene que ver con lo que yo venía a buscar. Cuando pasó la Revolución Cubana, yo leía a Perón y leía a Lenin en esa época. Cuando pasó el cordobazo, me puse a leer a Trotsky, porque era una cosa que salía de las masas, salía de la calle a hacer una revolución. Bueno, cuando fue el proceso de todo lo que fue el proceso urbano, de la organización del urbano, leía a Mao. Cuando pasó la Revolución Nicaragüense, volví a leer a Trotsky. Otra vez por eso de la espontalidad de las masas. Pero bueno, pero más allá de eso, con eso yo creo que acá hay compañeros que van a hacer eso. Para esta nueva generación. Que estamos construyendo ideas que nos pueden llevar a construir un modelo alternativo a este capitalismo. En definitiva es eso. En definitiva para nosotros es eso. Lo que estamos buscando es una idea para poder militar y tener una idea alternativa, un proyecto alternativo a este capitalismo. Lo teníamos, los trabajadores lo habíamos construido y fueron modelos alternativos y exitosos. Como fue el socialismo real, como fue el Estado de bienestar europeo, como fue el peronismo en la Argentina, como fue las distintas alternativas del tercer mundo. Pero llegó un momento que el capitalismo se reconvirtió y todos sabíamos que tenía fecha de vencimiento. Lo decía Perón, diciendo que el año 2000 no se encontrará un ídolo dominado. Lo decía el Che, mire muchachos, prendan fuego a América Latina porque si no nos llegamos, Cuba se va a caer. Es una cuestión de tiempo, el socialismo real no es para un pedacito, sino es para derrotar al capitalismo. Y no lo derrotamos, y vino lo que vino. Y se reconvirtió, y apareció él. Y en realidad nos quedamos sin faro, sin moderno alternativo a este capitalismo. Y los trabajadores, la primera cosa era volverles a hacerles un problema. Porque en realidad los trabajadores habíamos dejado de ser un problema para este capitalismo. ¿Por qué? Porque hacías una huelga y fábrica que, como era lo que dijo el grande político argentino, es decir, ramal que para, ramal que se cierra. Entonces en la huelga vos parabas y se reconvertías en la fábrica y le hacías a favor al patrón. En la película Fábrica Recuperada, que una vez hizo, un compañero hizo muy buena, donde está bien claro eso. Entonces había que empezar a hacer un problema, y pudimos construirle un problema al capitalismo. Desde Kultracó para acá, y desde muchas peleas en distintos lugares del mundo, le construimos un problema. Otra vez apareció un nuevo conflicto social que no lo podían resolver dentro del marco del capitalismo existente. Que no tenían metodología, que no estaba ni paritaria, ni sindicato, ni nadie que representaba eso nuevo. No saben qué hacer los franceses con el quilombo que tienen, perdón, con la palabra, pero con el lío que tienen en la calle. No saben qué hacer. No saben qué hacer. No sabían qué hacer la niñita cuando fue a Kultracó para decir, eh, y venías a cabo loca. No representas vos. No representa esta política. ¿Y no? Y no encontró, el capitalismo todavía no encontró, ni el Estado, encontró formas de representar el nuevo conflicto social. Todo lo que hizo Perú, presentar ese conflicto social y construir y transformarlo en derecho, ¿no? Todo el sistema jurídico del conflicto argentino, hoy es incapaz de resolver el conflicto. Nos separan los compañeros en un lugar y no sirve la paritaria, no sirve el sindicato, no sirve nada. Hay que empezar a hablar de otras cosas. Y aparece, los trabajadores empezaron a construir la idea de que hay que construir otra economía. Hay que construir otra economía. Hay otra economía en construcción, en otro lugar. Y empezamos a escribir renglones de ese, yo digo, de ese nuevo programa. Está definido, tiene, no, va a haber algún europeo seguro, ¿no? Perdón por los europeos, pero va a haber algún europeo que lo sintetice mejor, como fueron aquellos otros. Bueno, está bien, como fueron los otros, nosotros lo vamos a escribir, ¿no? En la calle. Y va a haber un europeo que lo va a sintetizar, digámoslo así. Es una teoría, ¿no? Creo que los trabajadores en el mundo empiezan a construir modelos alternativos. Un renglón de la economía popular para nosotros, un pequeño renglón. Me encantó, porque quería conocerlo a Corazio honestamente, más cerca. Primero porque él me dijo, cuando empezamos a armar, tuve un primer debate, cuando empezamos a armar la Argentina Trabaja y me lo criticó, y tenía toda la razón del mundo, digamos lo que decía. ¿No? Pero más allá de eso, creo que es un renglón, insisto, esto de la economía popular. Pero empezaron a hablar otras cosas, empezaron a hablar, que no es solamente la economía popular. Francisco empezó a hablar otras cosas, las organizaciones empezaron a hablar otras cosas. Al principio nos metíamos nada más con el tema del trabajo, ahora nos metíamos en todos los temas. Al principio las organizaciones piqueteras, lo único que nos metíamos en el tema, el piquete, la salida. Porque era la salida de molestar. Habíamos encontrado una herramienta. Después empezamos a ver el tema del trabajo y nos transformamos en organizaciones sociales. Hoy nos llamamos organizaciones populares. ¿Por qué? Porque ya somos tan complejas que yo no sé lo que somos. No tenemos áreas de educación y tenemos escuelas. ¿Y qué tiene que ver yo? Porque yo nunca quise tener escuelas, quise tomar el poder. Ahora voy y tengo una escuela, un jardín de infantes. Y entonces lo fuimos transformando en organizaciones más complejas. Y también nuestro programa empezó a ser más complejo. De aquel primer tema que decíamos, las cosas que decíamos al principio, que me da vergüenza. Es decir, como es pelear, ocupar y transformar. Cuando era la cocina de las fábricas recuperadas. Y me voy y digo, no, con eso no vamos a tomar el poder. No hacemos nada, no hacemos ni cosquillas estos tipos. ¿No? Pero era lo posible de unidad en ese momento. Era lo posible. Con eso salíamos a la calle. Hoy hablamos del programa de las tres tetas. Cierre. Tierra, techo y trabajo. También es bastante sencillo. Y, amo. ¿No? Pero empiezan a aparecer otras cosas. Y las universidades. Y los intelectuales se empiezan a ayudar en sintetizar esas cosas. Y yo siempre digo, le digo siempre a Alex que yo necesito cuatrocientos. Primero, tengo quinientas palabras en mi vocabulario. Él tiene como más de cinco mil. Y puede expresar una idea que yo tardo un montón de tiempo en expresarla en dos minutos. Y el profesor también, digamos. Yo lo leo mucho. Entonces, ¿no? Creo que es una cosa nueva también ahí. En donde empiezan a sintetizar nuestras prácticas en cosas muy concretas y muy rápidas y que son fáciles de entender. Hasta yo la entiendo. ¿No? Entonces, eso también es otro elemento nuevo de la realidad que nos empieza, insisto, a dar una luz. Un sueño. Empezamos a construir un sueño colectivo. Empezamos a construir de vuelta un sueño colectivo. Ya decir, ¿por qué peleamos? Por la economía popular. Ya por algo peleamos, flaco. Ya no estamos peleando por tierra fecha. Algo más. Empezan a aparecer otras cosas. A mí me gustó mucho esa idea de las tres economías. ¿No? Es decir, me encanta el dibujito del profesor de las tres economías con los círculos que me enseñaron en la secundaria. No sé por qué lo entiendo. Que es la economía popular, la economía estatal y la economía capitalista. ¿Por qué me sirve eso? Y porque, miren, yo veo que los únicos que están en el mundo peleando, un día un cubano me dijo la verdad. Es una frase mía. Un viejo luchador cubano me dice, mira Emilio, los hijos que quieren destruir el capitalismo ahora. Estaba veniendo toda la transformación ahí y tenía que justificar lo que estaba haciendo. Son los árabes. Nosotros queremos convivir con eso. ¿No? Estamos tratando de convivir en este marco. Entonces, bueno, toda esa cosa también se agarra de la cabeza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las tres economías me permiten convivir. No, me permiten convivir. Bueno, una idea es que algún día la convivencia acá va a ser más chiquita para allá y más grande para acá, ¿no? Un día es acá, ¿ves? Pero bueno, por lo menos me permite convivir. Para esta etapa no sirve para explicar el fenómeno de la lucha china, ¿no? Para salir de donde estaban, para ponerse a otro lado, para explicar la lucha del pueblo cubano, para salir también de su situación y la lucha también de la derrota del modelo progresista latinoamericano. Es que un modelo no puede ser buscar las rentas extraordinarias y dárselo a los pobres. Eso no es un modelo de país. Lo que hicimos en América Latina durante la década ganada fue buscar la renta extraordinaria y dárselo a los pobres. Eso no termina de ser un, eso no es un sueño. Primero que tiene patas ilimitadas, ¿no? Y lo tuvo, se cayó. Ese sueño se cayó. Entonces todos hoy tenemos que resistir a América Latina que en la década ganada, y no hablamos de década ganada, hablamos de década perdida. Porque los gobiernos progresistas van y llaman a un liberante para que sea el candidato o para que sea el ministro de Economía. Entonces hay un fracaso de un modelo, ¿no? Y un montón de sectores que están dando vuelta por ahí y que ya no los convence más la idea del progresismo de buscar la renta latinoamericana y dárselo a los pobres, insisto. Esa idea del subsidio, de, 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 ¿no? Argentina está gastando 13 puntos del PBI en subsidio directo a la gente, ¿no? Y cuatro en el subsidio indirecto. Y uno, cuarenta en, eh, en inversión. ¿Qué modelo es ese? Un modelo que va al tacho. No es un modelo productivo, no hablamos de nada. Pero, entonces nos da una gran oportunidad de entrar en ese debate. Y la idea de las tres economías nos da una gran oportunidad de entrar en ese debate. Nos da una gran oportunidad de construir un debate que a la militancia la lleve para otro lado, para intentar, insisto, un nuevo sueño globalizador, alternativo. Donde la economía popular es una idea. Después aparece la idea de la economía comunitaria, aparece la idea de la economía solidaria, aparece la idea de la economía... Bienvenidos sean todos a las mil flores. ¿No? Bienvenida sea todo eso. Y más también. Empieza a aparecer la idea de Francisco crecer desde las periferias. Me encanta. Para Argentina es central eso. Argentina crece desde el centro, desde Puerto Madero. Crecer desde Jujuy. Jujuy, ¿no? Una provincia que un señor también cuando fue ahí dijo que era inviable, que había que darse la Bolivia. ¿No? Jujuy tiene el 20% de la PEA, es decir, de los trabajadores, están registrados. En los 80 están en la economía, llámenle como quiera, no me importa. Hasta llámenla como lo llaman ellos, existencia, no me importa. No es ese, me parece, el problema. Pero tiene el 20% de los trabajadores en esas condiciones de registración. De ese 20, 15 son del Estado. El 15% del Estado, el 5 nada más son del sector privado. Pero mira, en donde el capitalismo no existe. Francisco lo está mandando a un lugar, ir a construir una economía diferente a un lugar en donde el capitalismo no le importa. Le importa, sí, el oro, el pobre, todo eso, pero no necesita construir ahí, por ejemplo, una industria láctea. Que se autoabastezca Jujuy de leche. ¿Y el capitalismo me va a destruir si yo quiero...? No. Encima de eso, nos deja grandes campos, nos dice Francisco. Nos deja grandes espacios para construir modelos alternativos. Empieza a aparecer otra cosa, y acá se habló del pobreismo, que es el buen vivir. ¿Cuál es? ¿Cómo se mide el valor de un bien? ¿No? ¿Cómo se mide? Nosotros decimos, habría que hacer un valor de la felicidad. ¿Dónde se vive más feliz? ¿Y en qué condiciones se viven más felices? ¿No? Parece esos nuevos valores, los pueblos originarios, los agarramos a los pueblos originarios porque tienen muchos de estos valores. Hoy el malón, el tercer malón allá en Jujuy, me está diciendo cosas que también son lindas. Más allá de lo poético, son lindas. Que aparece esa idea del buen vivir, aparece la idea de vivir con lo nuestro, de vivir, de valorizar. Y yo le digo de otra manera, ¿qué valor tiene una compañera que habló de un comedor comunitario e intenta recuperar a la niñez en su barrio para que se desarrolle, sobre todo en la época de su infancia, para que se desarrolle todas las neuronas? ¿Qué valor tiene para la sociedad? El profesor me dio un valor, ¿no? Entre las cosas que escribe, que escribe muchas cosas, yo lo leo todo, pero algo sí. Le dice, sí, tenemos un valor reproductivo los de la economía popular, de la clase trabajadora. Bueno, me sirve, venga, todo lo que me sirve lo agarro, como de los pelos. Me sirve, sirve para reproducir a los trabajadores. Me sirve para reproducir. Aparece otro valor ahí, bueno, entonces empiezan a aparecer cosas que nos pueden llevar a construir un modelo alternativo. La historia de las tres economías, una economía del Estado diferente a esta. Miren, en eso fue un genio. Todo lo que construyó el Estado eran todas las cosas productivas que daban ganancias. Siempre cuento yo una anécdota de una compañera que se la llevó el de acá, que era una argentina, era de Levita, se la llevó allá a construir la empresa de aviación. Y le dijo, la empresa tiene que dar ganancias siempre. Un año dio pérdida porque dieron pérdida a todas las empresas de aviación del mundo, y la echó. En el 2009 la echó. Le dijo, chao, no, dio pérdida a la empresa. Nosotros tenemos todas las empresas del Estado. Lo que da ganancias del privado. Es un buen negocio ese. Para los capitalistas. No para el Estado. El Estado, yo sigo creyendo en lo de Perón, que es el trabajo, es el capital de los trabajos acumulados, está en el Estado, no en los bancos. Los bancos acumulan a los capitalistas. Entonces, ¿qué quiero decir? Creo que ahí la idea está las tres economías. Y tener política para esas tres economías. Tener política para la economía capitalista, que sea cada vez más nacional y más democrática, es decir, con más competencia. Tener política para la economía del Estado, que sea cada vez más eficiente y productiva. Más eficiente y productiva. Tener política para la economía popular, que cada vez también sea más productiva, y cada vez más justa, y cada vez más solidaria. Bueno, eso es así. Ahora, yo creo que una cosa, que esto es política para cambiar la sociedad. No es para otra cosa. Entonces, yo de los ejemplos que dan ahí, los critico. Porque yo quise que las, cuando estaba en la griota, quise que las ferias se transformaran en un factor orgánico, político, sindical, para dar pelea. Las ferias francas, por ejemplo. No pude. Armamos la federación, todo, pero no pudimos. Y eso es una derrota. ¿Por qué? Porque hoy la feria franca, yo fui a la feria franca siempre, soy amigo del presidente, por ejemplo, la feria franca, de posadas, ¿no? El presidente ahora es, allá le llaman, que tienen el hombro ladeado, porque va a comprar en el otro lado y viene con el hombro ladeado trayendo el contrabando. Entonces, siempre me traía cosas lindas de la feria, ahora me traje dos aire acondicionado. Se arruinó ese proceso, ¿por qué? Porque no tenía ni idea de poder. Si vos no le das a los compañeros idea de poder, sueño, si no le construís sueño, se cae. No vio el mercado de la estepa. Se fue el otro compañero que estaba ahí, y yo voy siempre a ver cuánto del valor del mercado de la estepa recibe el productor. Cuando estaba el compañero, no llegaba ninguna pieza más del 20. Ahora hay piezas que te valen 5.000 dólares y el compañero recibe 500. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, tiene que tener un sueño. Tiene que comprender que lo que estás haciendo es para construir un sueño globalizador para todos. Y la economía popular nos permite eso, y lo que no hay mucho a nosotros no es. No es como construir una teoría. La otra teoría es muy vaga, errónea, maltrecha. O sea, hemos metido la práctica en un pedazo de las organizaciones más dinámicas hoy de la Argentina en producir el conflicto, le hemos metido un horizonte. Gracias a que muchos compañeros sintetizaron. Le hemos metido un horizonte. Y empezaron a discutir, no discutir el plan social, no discutir la comida. Porque antes empezamos, nosotros empezamos a pelear. Una vez, yo siempre encuentro, cuando Néstor, cuando fue el primer aniversario de Conteque y Santillán, movilizamos más de 50.000 personas que venimos marchando desde el puente de Poredón para allá, para la Plaza de Mayo. Cuando llegamos a la Plaza de Mayo, estaba toda la Plaza de Mayo llena, y Néstor, sabía que yo estaba ahí, me llamó para hablar. Y Néstor me dijo una frase que para mí fue muy buena y que le daba idea, por lo cual después caminamos muchas de las cosas nuestras. Pero me decía, mirá, Emilio, hay 50.000 personas acá pidiendo planes sociales y comida. Nosotros en Hago, esta plaza, con 50.000 personas, en su momento, cuando fue el 73, peleando contra la liberación, contra la independencia y por el socialismo nacional. Mirá qué bajo que estamos, y sí, tenía razón. Ahora nosotros mencionamos las plazas más pidiendo planes sociales y comida. La verdad que se puede meter en planes sociales, después podemos hablarlo si quieren eso, en donde se lo tenga que meter, porque no estamos en contra de esa política. Es una política bien del capitalismo, o bien de esa idea de transferencia, de recursos, de buscar la renta extraordinaria y darnos plata. Eso envicia a la sociedad, envicia a las organizaciones, envicia a nuestro barrio, no es la salida. La salida es tener un modelo de país diferente y poderlo defender. Y que el compañero sea parte y protagonista de ese modelo de país. Se sienta parte y protagonista. Hoy nuestro compañero dice, ¿por qué peleamos? ¿Por la 3T? ¿Por la economía popular? Dicen otras cosas. Nadie pelea por un plato de comida. Por más de que tenemos más hambre ahora que antes. Porque eso también hay que evaluarlo. ¿Cómo está este país? La caída de ese modelo, de ese modelo de transferencia, nos dejó en una situación muy grave los progresistas latinos americanos. Y hoy la Argentina, en realidad la Argentina viene hacia abajo, viene cada vez peor. Tenemos 50% de pobreza y tenemos 25% de pobreza estructural, cosa que no conocíamos. Mientras vivió Perón en la Argentina, la pobreza no pasó del 8%. Y esto, como dice Francisco, voy a decirlo de Francisco para que no digan que lo digo yo, y como dice Francisco, eso es culpa de las malas políticas y de los malos políticos, de no tener un programa y que los políticos son malos. Entonces, ¿qué hay que hacer, compañero? Cambiar la política y tener ideas buenas. Esto es la idea de empezar a construir ideas buenas y la otra, hay que cambiar la política. Entonces, yo creo, sí, el compañero de la economía popular, que después nosotros tenemos más o menos en la matanza 500 emprendimientos productivos y comedores, ¿no? Yo creo que vamos a ganar la matanza. Creo que vamos a ganar la matanza. Y el 90% de eso son mujeres. No nos pueden pegar, no cuando vamos a salirme a pintar. ¿Por qué quién le va a ir a pegar a una mujer ahora? Y pegan y pintan de día. Encontrar la manera de decir, no, todavía hay que ir a la noche, escondido, no. Van y pintan y pegan de día. Entonces, cuando vos le pones eso y la compañera, ¿por qué está peleando? Te va a decir, por tierra, techo y trabajo, economía popular, no te dice más por planes sociales y comida. Eso es un avance de conciencia de nuestro pueblo y de nuestra organización. Y yo se lo agradezco a Alex, se lo agradezco al profesor, que fue uno de los primeros. Se lo agradezco a la otra compañera que no la conozco, pero la conozco hoy, pero sí, seguro que he leído cosas de ellos, porque la primera cosa que leí son las cosas que había escrito ese libro sobre el conurbano que escribieron ellos. Se lo agradezco a Chela, que es un economista y nos dice siempre cosas nuevas. Bueno, se lo agradezco a todos ellos. Y también a todos los compañeros nuestros que asumieron eso como su faro. Así que por eso yo quería esto, porque creo mucho y le agradezco muchísimo todo lo que hacen. Quería agradecerle. Yo le decía a un compañero, bueno, eso lo hablamos otra vez en un día en privado, pero creo que le agradezco muchísimo. Porque es cierto, hoy podemos dar una lucha. Después tenemos un montón de diferencias. Yo no te digo la diferencia que tengo con Juan, pero la curamos juntos. no te digo la diferencia que tengo con mi mujer, no que está peleando la mataza, no te digo la diferencia que tengo. Y no se la puedo ni decir, porque ahora ella conduce. Entonces, está claro que podemos tener un montón de cosas todavía, porque estamos construyendo un proyecto. Estamos construyendo un proyecto. Y un proyecto cuando se construye es como todo lo que nace, nace débil. Pero estoy seguro que hemos logrado con esto meterle un faro a los compañeros y que se va a ir reproduciendo. Se va a ir reproduciendo. Gracias. Gracias. Gracias a todos por este intercambio, por este conversatorio. No terminamos. Vamos a hacer un breve corte, cafecito, reponer, baño, energías, y volvemos. Diez minutos. En diez minutos estamos de vuelta. Gracias.